¿Puedes llamar a Carlos, el de ventas, por favor? Gracias. Pasa. Carlos, Carlos, tengo un chisme. Urge que vayas con el jefe. ¿No sabes qué quiere? Pues no sé, pero se dicen que son buenas noticias. Yo que tú me aturaba. Ok, ya damos. Correle. Oye, ¿me cuentas? Va. ¿Seguro? Sabes que te cuento todo. Tú ahorita me cuentas. Nos vemos. Ok. Perfecto. Señor Wecolea, ¿puedo pasar? ¿Cómo se siente, Carlos, por favor? Muchas gracias. Eh, pues mira, el motivo de la llamada es precisamente, ¿por qué ha visto un buen desempeño hacia tu trabajo en este trimestre? Eh, sabes que en esta empresa se necesita gente competitiva y comprometida hacia su labor. Eh, el puesto de dirección comercial está libre y quisiera ofrecértelo. Señor, pues muchas gracias por contemplarme. No sé si le haya gustado mi trabajo, pero claro que sí acepto. Bueno, que sí. Vale, pues no se diga más. Muchas gracias. Desde mañana comienzas con un nuevo director. Dile a Normita que te dé tu oficina. No lo defraudaré. Bien, gracias. Licenciado. Perfecto. Perfecto. Lo tiene que saber si es Ivana. Huevo. Director. Del área de comercio. Chingo. Está apagado. Lo tiene que saber Chema. ¿Qué pedo Chema? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Perfecto. Adivina qué, Pau. Estás hablando con el nuevo director de la área general de comercio. Sí, güey. Sí, yo también dije, porque haz de cuenta que llegó la secra, güey. Llegó de, oye, tal, 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 tu patrón. Y fue, digo, puta madre. Pero ya, llegué y me dio la buena noticia. Pero oye, vamos a celebrar, ¿no? Salgo como seis y media, seis y media, siete. Si quieres, te voy a ir en el barrio chino. Sí, eh, no, no me contestó Silvana. Pero, no, no importa. Yo te caigo ahí y ya después lo voy a ver. ¿Vale? Perfecto. Sí, muchas gracias. Salud, un abrazo, men. Órale. Bye. Perfecto. A ver si me contesto, ahora sí. Ahora sí me voy a rentar. Contéstame. Mi amor, yo sé que no me puedes contestar ahorita, pero te tengo una muy buena noticia. Me acaban de ascender de puesta director de ventas. Sí, mi amor, ¿cómo ves? ¿Sabes qué es lo mejor? Que por fin vamos a poder planear nuestra boda, corazón. Pero bueno, mira, voy a ir con Chema al barrio chino y ya de ahí saliendo voy a tu casa para que nos veamos, ¿vale? Te amo, corazón. Un beso. Ok, quédese. Ay, güey, es bien tarde. Bueno, ya hazlo, guardo. Y nos vamos. Sí, güey, si llevo tarde se va a enojar, pero bueno. Ven a ver, sí. Chips. Gracias por ver el video. 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 Salud. Gracias. 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 Acaba de operar en el Niño Adife. Se me hizo un poquito tarde. Sí, va a ser. También le presento ahí a esa novia de mi hermana. Y él es el doctor que lo está atendiendo. Bueno, solo quiero decirte que hablé con las enfermeras. Estamos en contacto ahorita con nuestro hermano. En sí es muy delicado. Sí. La verdad es que, pues, esperemos buenas noticias, ¿no? Pero, pues, mucha fe y estamos en contacto. Yo ahorita voy a mi consultorio a reportarme y vengo a darme una vuelta de la noche, ¿sí? Ok. Cuídate. Gracias. Bye. Bye. Hermano, ¿estás bien? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital, llevas tres días en coma. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, al parecer, tuviste un accidente muy feo. ¿Y Silvana? Fue por un café. Ha estado aquí desde que llegamos, pero ya está cansada. ¿Vale? Ahorita reírse. Ok. ¿Y qué más pasó? No recuerdo. Nada. Seguro no recuerdas nada. Ni un detalle pequeño. Algo. Algo que nos pueda ayudar a saber qué pasó. ¿Dónde estabas? Lo último que recuerdo es que estaba con Chema festejando. Que me ascendieron. Pero hasta ahí tengo conocimiento. Ay, hermano, es que, bueno, cuando te sientas mejor va a venir el Ministerio Público a tomarte tu declaración, porque, bueno, venía una familia en el carro de enfrente y, pues, al parecer murió alguien. ¿Qué? ¿Cómo que alguien murió? Pues, sí. Falleció. Creo que el padre y la familia, la verdad, no estamos muy enterados de eso, pero, pues, teníamos la esperanza de que te acordaras de algo. No, no me acuerdo de nada. No, no me acuerdo de nada. Pues, bueno, ya estás bien y, pues, hay que ver cómo vas reaccionando, ¿no? ¿Cómo te sientes ahorita? Pues, estoy un poco cortado del cuerpo, pero, pero bien. Sí, 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 bueno, mira, ahorita hablé con la enfermera y me dijo que en la madrugada te habían puesto tus medicamentos. Entonces, vamos a checarte algunos signos vitales, vamos a ver cómo está reaccionando tu corazón y, este, ahorita viene la enfermera para volverte a colocar suero, medicamento y, pues, para que vayas evolucionando, ¿no? Lo, 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 lo que nosotros teníamos que hacer ya lo hicimos, lo que estaba en nuestras manos ya lo hicimos, así que, nada más de ver cómo reacciona tu cuerpo. Ahí te digo, toda la madrugada estuviste con medicamento, así que hay que, que esperar y ahorita ya la enfermera te vuelve a poner la dosis para, para el resto del día, ¿sale? Ok. Vamos a checar un poco ahorita el corazón, vamos a ver cómo están los pulmones, para, para ver, pues, cómo estás respirando y ver tu mejoría, ¿sale? Vas a respirar lo más fuerte que puedas. Intenta sacar el aire por la nariz. Una vez más. Bueno, pues, mira, los pulmones, este, está sacando yo un poquito más de aire, eso, está bien porque no reaccionaba mucho el pulmón, digo, no, no está sacando el aire que vayas de sacar, pero, pero va reaccionando mejor. Ahorita nada más vamos a seguir con los medicamentos que, que estábamos dando. Un poco de energético para el dolor, un poco igual para la presión, son tomaditas, lo demás vamos a seguirte lo metiendo en la venita, ¿sale? Ok, doctor. Bueno, yo me doy la vuelta en la noche, a ver cómo sigues. Cualquier cosa estamos para servirte, Lorena ya sabe dónde está mi consultorio. Gracias. Y, pues, ahí estamos en contacto, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, ojalá y te mejores. Gracias. Gracias, sí, que te vaya bien. Cualquier cosa me puse a buscar, ¿va? Sí, gracias. Hasta luego, ¿no? ¿Me permite pasar? Hola, ¿sale? Quería ver qué cuidado necesita mi novio. Ya se nos dejó, a su familia. Ah, pero es que quería ver si me podías explicar mejor. No, pues la verdad es que, no, pues la verdad es que, ya no. Ya se nos dejó, a su familia. No, 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 no. Ay, pero ya no estés enojado. Mira, vamos a la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, es bien, mira. No, 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 no. Déjame te explico, mira, este. No, 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 ya no. Por favor, tengo que trabajar. Dame un chance, ¿sí? Great. Por favor, cierra, ¿vale? No, pero, la verdad no se puede. Sí, 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 sí. Martín. ¿Qué pasa, señora? Pues que venía a verte. Sí fue, pero ya veníamos a hablar, ¿no? Carla tenía que ver yo. Ah, no, pero pues, es que ya no me aguantaba gastando fecha. Debería haberte. No, pues yo sé, pero no, no, neta, no. Por favor, Silvana. Ay, ya. A ver, te quiso. También que te gusta. No, pero vamos a ver con los dos. Yo no logro entender eso aún. Sí, no importa, eso no importa. Él ya se va a ir a la cárcel. No, no, no. Entonces ya vamos a estar tú y yo juntos. No, no puedes pensar así. No puedes pensar que hice ir a la cárcel. Estabas jugando con los dos. Yo no quiero nada contigo. No, yo sé que sí. No, neta que no. No, sí. ¿Qué no? Mira. No, Silvana. Mira, las cosas van a ser más fáciles. Por favor. No, sí, por favor, tú. No, pues es que yo no. Neta que no. Sí, mira, ven. No, por favor, aparte te lo juro, tengo que trabajar. No importa, el trabajo puede esperarte. Ya, ahí sí, Silvana. Estás jugando con fuego, neta. No importa. Pero neta no. O sea, tu novio está allá arriba. Sí, no importa. No importa, eso es lo de menos. ¿Cómo es lo de menos? No, Silvana. Mira, mira, solamente hay que aprovechar en el momento. No, ya no tengo tiempo. No, es que mira, vine. No, ya no tengo tiempo. No, ya no, ya no. Maldita estúpida, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con él? Es que no es lo que tú piensas. ¿Cómo que no voy a decir lo que yo creo? Mi hermano de arriba y tú así. Yo te consideraba mi hermano, mi amiga. Y ve lo que me estás haciendo. Bueno, no me estás haciendo nada, mi hermano, estúpida. Espérate. Es que espérate. ¿Y esto qué? O sea, tú muy campante aquí. Mi hermano allá arriba súper mal. ¿Qué te pasa hoy? Yo no sabía. Yo no sabía. Tranquilízate. Yo no sabía eso. Yo y Silvana llevábamos ya mucho tiempo andando. ¿Y cómo lo crees? ¿Y sabes que estábamos allá arriba a las tres? Mi mamá y yo esperándolos. Y tú aquí súper... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Solo déjame seguir el tratamiento de mi hermano. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Te lo juro. Silvana lleva andando conmigo mucho tiempo. Está bien hundido. ¿No sabes qué? No te quiero escuchar. Solo déjame seguir. No, no te quiero saber. Necesito seguir el tratamiento de tu hermano. ¿Tú eres Carlos Caetán López? Sí. Así es. Te tengo a dictar su peso por parte del juzgado primero penal. Te tengo a dictar su sentencia. Que con fecha 23 de noviembre de 2012. Te he dictado la sentencia definitiva condenatoria como penalmente responsable en la condición del delito de homicidio culposo. Submetido en el agravio de Pedro Jorge Ramírez. Incluyendo una pena de 10 años, 11 meses, 15 días. La reparación de 100, de 100 mil pesos y absoluto de paro de perjuicios. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Más de la cuarta parte de la población en México es joven y al 25.1% de esta muere por violencia según datos del INEGI En datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI uno de cada cuatro hombres de entre 15 y 29 años muere a causa de una agresión el 19% por accidentes de transportes el 6% se suicida y el resto, .1% muere por contagio VIH-SIDA El 19% que muere en accidentes de transporte se centran en su mayoría en choques automovilísticos los cuales se producen en mayor parte por consumo de alcohol y el resto, .1% de la población y el resto, .1% de la población y el resto, .1% de la población